Que el hueso de los incidentes más graves y la totalidad de las muertes o heridas se produjeran en territorio marequí, que ha constituido uno de los ejes principales de sus explicaciones en lo sucedido el 24 de julio en el paso fronterizo del barrio chino en Melilla, simplemente pedirle, señor ministro, que deje de enrocarse, ya se lo han dicho otros portavoces. Es palmario, según los vídeos que todos hemos tenido ocasión de ver, no solo los policiales, sino también los vídeos de particulares, que la avalancha produjo una montonera de personas que tuvo lugar en la línea del puesto fronterizo que separa la zona operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos con las de España. En la línea y ambos lados de la misma, de estas zonas operativas, cuando cedieron las puertas, por la violencia, las puertas españolas, a la vez que las fuerzas marroquíes empezaron a presionar por la espalda a los migrantes lo que produjo una estampida. Señor ministro, usted no puede sostener, como nos dijo en su comparecencia y hoy repite, que el pasado 24 de junio, y lo dijo y leo el diario Sesiones, que el peligroso embudo, generando un embotellamiento que puso en riesgo la integridad de cientos de personas, hecho que sucede cuando se fuerza una puerta en el lado marroquí. Sí, esto es manifiestamente incorrecto. Señor ministro, usted sabe que esto no es cierto. Ya cuando nos lo dijo, tuvo tres meses para haber visto las grabaciones de la Guardia Civil. Y estoy seguro de que le dijo la Guardia Civil lo mismo que nos dijo a los diputados de la Comisión de Interior Cuando visitamos Melilla y el puesto fronterizo, las puertas de la avalancha eran puertas españolas y la montonera se encontraba a ambos lados de la línea fronteriza entre Marruecos y la aduana española.